Bueno, y seguimos. Vamos a darle el cierre, lo vamos a hacer como hacemos habitualmente los días jueves con José Piro Costa, que nos va a contar cómo está el mercado inmobiliario con algunos detalles. El hombre de Champagnat, cuando viene, nos da datos muy precisos. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien? Bien, nos quedan el recuerdo aquello. Vos sos los llamados que teníamos, pero bueno, no hablemos del tema. Y estábamos hablando de un tema que, fuera de cámara, ¿no? Les contamos, que muchas veces yo aprendo de esto porque marca una realidad. Y esta realidad está marcada por un tema que es realmente grave para los argentinos, por su historia, por la historia, por lo que tiene que ver inclusive, José, con el mercado por un lado, porque es una realidad, pero además nos toca en la fibra, que se llama inflación. ¿Querés que vas a hablar de River cuando nos toca en la fibra? No, no, de River no. Ni de River, mucho menos de los otros. ¿Inflación? Inflación. Y la inflación está inmiscuida en todos los terrenos, pero en el terreno que nos compete, que es el terreno inmobiliario, ya ha comenzado en las proyecciones y en las realidades a marcar una tendencia. Es un tema bravo. Es un tema bravo. Es un tema bravo porque cuando vos venís arrastrando inflación, si yo vengo arrastrando inflación para producir fideos, hay un momento que el precio del fideo lo como, no lo como, cambio, no lo cambio. Cuando vos estás arrastrando, porque ¿a dónde es el primer impacto, dónde se siente el primer impacto de la inflación en la construcción? En el que construye. Si vos, Luis, empezás a construir, construís para ganar. Entonces, a lo que construís, a principios de año, 2011, te sale mil, no sé, X, una moneda virtual. A final del 2011 estás en mil más el 27 barra 30 por ciento, real. No importa lo que diga Artana, lo que diga Melcoñán o lo que diga Moreno. No escucho. Esa es la realidad que me marca a mí construir. Entre 27 y 30. 27 y 30, 25 y 27. Ahí estás. Por otro lado, vos que estás comprando, o yo que estoy comprando lo que vos construís, porque vos sos más rico y construís, voy a tener un problema. Y es, ¿cuántos 25 que ya vienen con arrastre, 25 el año pasado, más 25 de este 50, más otro 25, con un dólar que está en 4, palmado, será 4.20 a fin de año, no lo sé, será 3.80, promedio 4 pesos. ¿Cuánto estoy dispuesto a convalidar de lo que vos me ofrecés? Y a su vez, vos, si yo no puedo llegar a pagarte, no podés decir, bueno, te bajo esta vez y mañana me hacés bola gauchada. ¿Por qué? Porque a vos construir, te está saliendo hoy, ya 1.250, 1.200 dólares, un metro cuadrado, digo, bueno, no estoy hablando metro cuadrado ni para Porto Madero, ni un metro cuadrado, un metro cuadrado de algo muy bien construido, sin lujos. No con una pileta olímpica, no con un Zoom para que sea una película ganadora del Oscar, algo normal. ¿Qué sucede? Si vos vas a construir, vas a querer ganar. Antes ganabas el 40% en la moneda constante cuando empezabas, hasta cuando terminabas la obra. Y estás ganando un 10 o un 12, antes de impuestos. Encima viene el señor UIF, y te dice, a partir de los 500.000 mangos, demuéstreme cómo ha hecho todo. Entonces, vamos a tener que demostrar cada vez más. Todo, cada vez más. Aparte, vos tenés un costo financiero, que es el costo de construir, porque vos cuando construís, está bien, construís en 24 cuotas, que son 24 veces que vas sacando la guita del bolsillo como constructor, para vender. Pero nadie te dio la guita en este bolsillo para que vos la saques en 24. O sea, voy a hacer un gesto. Nadie me ponga acá en este bolsillo 24 cuotas. Me dan nada, yo no tengo nada. De este bolsillo, en todo caso, dosifico lo que voy sacando a medida que voy asidiendo a la obra. Con lo cual, el costo financiero mío es el 12%, 14%, el 13%. Y vos vas a decir, pero si vas a ganar el 10. No, no ganas nada. No por lo que le ha... Porque yo tengo, claro, yo tengo que decir el costo de oportunidad del puesto de dinero en un lado o en el otro. Entonces, estamos llegando a un momento, que lo llaman acampanado, en el cual no tenemos salida. ¿Qué es si no tenemos salida? Hay salida. La salida es que haya crédito. Para mí, desarrollador, y para vos, comprador. Dos preguntas. Dale, dale. Están relacionadas con esto, obviamente. Dale, dale. Directo o indirectamente. La primera, observás que hay una pequeña búsqueda o decisión política de intentar frenarlo esto, más que en otras oportunidades. Mirá, es que... Hablo de los poderes oficiales, ¿no? El poder. El poder siempre está tratando de impedir de que las cosas crezcan. Un día, había una señora, Teresa Quintela, que quería impedirlo, haciendo unos contratos prácticamente de inviables. El problema es que yo no puedo decir, te impido. Vos me podés impedir en este programa que yo hable en voz alta, agarrás, haces una señal TIC, me sacan el micrófono y lo que yo digo me quedo haciendo mímica. Ahora, si vos me decís, te impido que hables de tu tema, hablá del rugby, y no puedo hablar de nada. O sea, eso está claro. Hoy hay una inflación que no podemos decir no existe. Yo no puedo decir, el señor Kirchner no murió, el señor Sanz no es candidato, el señor Luis no estoy hablando con vos. O sea, no puedo negarlo. ¿Estás seguro? Ahora, el problema está en que, te insisto, estamos llegando a un costo en el cual la demanda no va a poder convalidar lo que a la oferta le cuesta hacerlo. Ya no lo que la... Es de plano seguro, es de plano real. Estoy llegando a eso, porque antes vos, construyendo, ganabas un 40, después un 30, después un 20, ahora estás ganando el 10. Y si veo el costo financiero, nada. Y encima los terrenos valen cada vez más porque no hay. Bueno, usted lo escuchó, ¿eh? La realidad pasa por este lado. Me quedó una pregunta en el tintero, pero se la voy a hacer la semana que viene. Porque ya estamos en el... La preparación que viene, pero decímela. Decime, si llega a haber una buena inyección, porque yo sé que tenés datos, una muy buena inyección por cosechas, por ventas, por exportaciones de dólares. ¿Qué puede llegar a pasar? No lo digas. Ni te lo pienso, ¿sí? No lo digas. Si no, no lo ve nadie. No, el jueves que viene, usted tiene la respuesta. Nos vemos en ese momento.